Música Joaquín tenía quince años, Pedro tenía dieciséis Iban a Estados Unidos, salieron de Monterrey Traían grandes ilusiones, de tanto que oían hablar De llegar a Houston, Texas y ponerse a trabajar Música A Joaquín se le hizo fácil, el río bravo cruzar El río iba muy crecido, y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso, casi perdió la razón Al ver a su hermano ahogarse, en ese río traidor Música Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él, cuando a mis padres escribo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo Después de una larga ausencia con mis padres Regreso dispuesto a contarles todo lo que encierro aquí en mi pecho Mi madre llorando me abrazaba y me besaba Has vuelto al fin hijo mío, y mis lágrimas rodaron Y al preguntar por Joaquín, tuve que seguir fingiendo para no verla sufrir A Joaquín se le hizo fácil, el río bravo cruzar El río iba muy crecido, y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso, casi perdió la razón Al ver a su hermano ahogarse, en ese río traidor Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él, cuando a mis padres escribo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo